...número uno de mi gobierno. Senador, ¿hay suficiente apoyo dentro de Puerto Rico para definir el futuro de la isla a través de un plebiscito? ¿Y qué tipo de Estado Libre Asociado está usted proponiendo? ¿Sería un Estado Libre Asociado en que Puerto Rico no fuera un territorio? Porque creo que faltan definiciones ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, por supuesto que hay suficiente apoyo en Puerto Rico para un proceso que sea justo. Nosotros apoyamos un proceso que sea justo, no como el que se está proponiendo, que es uno basado en el truco y en la trampa para favorecer una de las fórmulas. Yo quiero que los estadistas y los independentistas, y por supuesto nosotros los estadolibristas, tengamos la oportunidad de expresarnos en un proceso que sea adecuado y que arroje un resultado claro, como ha solicitado el presidente y con lo que se ha comprometido el presidente de los Estados Unidos. Nosotros creemos en el desarrollo del Estado Libre Asociado, en un máximo de autonomía que es posible obtener dentro de la relación permanente con los Estados Unidos, con los Estados Unidos de América. ¿Pero sería un territorio? Es decir, ¿su concepto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico considera a la isla como un territorio? ¿Esa es su visión? ¿Debe mantener Puerto Rico el estatus de territorio? Lo que pasa es que la cláusula territorial, como sabes, tiene varias facetas, de poderes plenarios y de no poderes plenarios. Lo que nosotros creemos es en el máximo de autonomía que es posible obtener dentro de una relación permanente. Pero como territorio, senador, perdone que insista en esto, pero ¿debe Puerto Rico ser un territorio de Estados Unidos? Nosotros creemos, como sabes, y eso, Jorge, lo han determinado los tribunales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, que Puerto Rico es un estatus único. Y esas palabras surgen incluso de la ley que habilitó la creación de la Constitución. Pero territorio, nada más, senador, quizás es un territorio o no Puerto Rico para usted y debe continuar siéndolo. Lo que pasa es que nosotros creemos en un desarrollo. El Estado Libre Asociado es un estatus dinámico. Lo que ha pasado, lo que va a hacer, no es el objeto de la pregunta... Pero no entiendo por qué no me quiere decir si es un territorio o no. O sea, no entiendo cuál es el problema. No, por supuesto. Si es un territorio o no desde su punto de vista. Hoy día, Puerto Rico está bajo la cláusula territorial. Nosotros creemos en el desarrollo autonómico del Estado Libre Asociado. Bien, listo. Por ahí creo que no voy a llegar a ningún lado. Senador, en una de sus declaraciones recientemente...